Antes de continuar con un nuevo proyecto con nuevas ideas y nuevas canciones como esto va de clásicos, de cosas históricas de muchos años quiero volver atrás y quiero recordar creo que la canción emblema de toda mi carrera de mi primer disco, que yo la presenté la canta absolutamente de todo el mundo es una lucha entre dos hombres ella tiene todo lo que siempre soñé es la chica que busqué es la chispa que entier mi primer amor mi primera vez ella es el regalo que siento esperé cuando no pensaba ya en volver mi enamorada ella es como el sol nunca amaré por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino pero yo sé pero yo sé que ella me queda a mí y que juega contigo por el amor de esa mujer somos dos hombres con un mismo destino que me quedo yo creo que me digas que ella es para ti y aunque seas mi amigo lucharé Cuando sea conmigo la noche Le voy todo lo que sé Mi futuro y mi mujer Para ser desvienta, para ser comprender Cuando está contigo la niña otra vez Cada beso sabe a qué Esa vida de los dos Pero en el amor jugamos los tres Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo Destino Pero yo sé que ella te quiere a mí Y que pueda contigo Por el amor de esta mujer Somos dos hombres con un mismo Destino Y que me digas que es para mí Y aunque seas mi amigo No me digas que es para mí No me digas que es para mí No me digas que es para mí ¡Gracias!